En el caso de la vasectomía, ahí tenemos un pleito casado de los urólogos y los biólogos de la reproducción. Sí es reversible, o sea, la técnica de vasectomía se puede revertir a través de un procedimiento quirúrgico. El problema que existe es que suele ser insuficiente para lograr un embarazo exitoso. En la mayoría de los casos, cuando se hace una reversión de la vasectomía, lo que sucede es que los conductos que deben ser conectados quedan tan dañados que no permiten el paso de una cantidad suficiente de espermatozoides como para que se pueda dar un embarazo espontáneo. Para que un óvulo pueda ser fecundado, necesita que lleguen varios millones de espermatozoides hasta la parte final de la trompa de falopio para que se pueda dar un embarazo. Entonces, cuando se ha hecho una vasectomía y se ha vuelto a recanalizar, pues a veces el conteo disminuye significativamente y eso hace que entonces lleguen apenas unos cuantos espermatozoides en aquellos casos en donde sí realmente se puede revertir la vasectomía. Hay muchos otros casos en donde, a pesar de que se hace la cirugía para recanalización, pues no queda bien. Entonces, en estos casos, en la gran mayoría es recomendable acudir a un centro de repulsión asistida de alta complejidad en donde se puede hacer un tratamiento de fecundación in vitro, porque aquí ya no necesitamos tener millones de espermatozoides. Teniendo algunos cuantos, si nosotros tenemos 10 óvulos de una mujer, pues necesitamos solamente 10 espermatoides de buena calidad para que puedan ser fecundados y para que se logre un embarazo. Entonces, depende del tiempo de evolución que se tenga, pero en la gran mayoría de los casos es mejor el pronóstico para buscar un embarazo a través de la reproducción asistida. Gracias.